Es cierto que el varón que mejor baila gesta los mejores hijos a varias bailarinas. El baile es una forma de exhibición muy adecuada para que ellas miren ese supermercado de varones que anda por ahí para decir, mamá, quiero este, y se lo llevan para utilizar su semen para ser fecundada. Es la mujer la que elige. Ya está, esto es que el hombre seduce. El hombre se muestra, y si se muestra bien tiene más éxito que si se muestra mal. Un hombre lindo es como un pavo real, más o menos. O sea, los varones son más vistosos, pueden ser más vistosos, no tan maquillados, pero el asunto es mostrarse que el hombre espontáneamente se muestra para que ellas lo elijan. Ahora, claro, si es hermoso, si baila bien, porque este es un indicador muy importante para la mujer, ver cómo se baila. Se ve que eso, en el sexto sentido que tiene la mujer para elegir el padre de sus hijos, es importante. La elegancia, el desempeño deportivo, la forma del físico, ¿no? El tipo de cabello, los ojos, la boca, la voz. Hay una cantidad de cosas que a ella le sirven como insumos para alimentar las decisiones del sexto sentido cuando dice, vos vas a ser el padre de mis hijos. Y va a ser él. Ahora, claro, lo que no es tan así es la exclusividad que tantas mujeres pretenden. No, yo quiero que seas conmigo sola. No, mi hijita. No, contigo sola no. No sos tan maravillosa para que seas contigo sola. Vas a tener la suerte de que seas una de las beneficiadas con ese semen tan especial que a vos te gusta. Pero no vas a ser la única. Vamos, muchacha. ¿Qué es eso de la monogamia? Es una tontería, un delirio.